Y hubo que creer, quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a construir el socialismo. Es uno de los grandes errores históricos. No quiero hablar de eso. No quiero teorizar. Pero tengo infinidad de ejemplos que no se dieron pie con bola en muchas cosas que se hicieron quienes se suponían teóricos que se habían empanfletado hasta el tétano de los huesos en los libros de Marx, Engels, Lenin y todos los demás. Fue por eso que dije aquella palabra de uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la revolución creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. ¡Gracias! ¡Gracias!